Pues simplemente la que tenga que pagarme a mí es ella por difamación, porque yo soy inocente. Así rompió el silencio el cantante Yosvanis Sierra, mejor conocido como Chocolate, tras salir de prisión y responder a fuertes acusaciones en su contra. Si ella quiere o quería o su objetivo es con fondos monetarios, no sé, le hubiera hablado conmigo, no tenía que llamar al guardia. Chocolate salió bajo fianza tras entregarse a la policía de Miami. Fue acusado por su exnovia de violencia doméstica, secuestro y estrangulación. Los cargos empezaron a caerse, pues se cayó estrangulación y se cayó secuestro. Lo único que queda violencia doméstica es que tiene que probarlo. Que sea justicia, es lo único que quiero que sea justicia y que este crimen no quede impune, es lo único que quiero. Estas marcas, estas son mordillas, que se volvió como un perro y me cayó mordilla, yo tengo las marcas, yo no estoy diciendo mentira. Todas esas cosas, nada más las viví yo, eso nada más lo sé yo, yo cuando cierro los ojos me acuerdo de ese hombre arriba de mí, me tratando, mirándome. ¿Qué es lo que quiere ella al final, en el fondo, cuáles son sus planes? Porque no, yo me he quedado igual que a todo el mundo, frío. Pero Chocolate afirma que todo es actuación y que confía en la justicia. A la vez que tú le mientes a la policía, ¿me entiendes? Que la policía se da cuenta, ¿me entiendes? De que tú estás mintiendo de una sola mentira que te descubre. Ya lo demás es poco creíble. El estatus migratorio de Chocolate se desconocía. Él alega que se encuentra legalmente en el país y que ni siquiera él lo sabía, ya que se enteró mientras era procesado en la prisión. Me tiró por la máquina y no sacó ilegal. ¿Vende? Me dice, tú no estás ilegal. No, porque a mí se me hizo la visa, ¿no? Aquí tu visa no dice que se vence ahora. Tu visa se vence en diciembre. Y bien, esta noche intentamos comunicarnos con su exnovia, pero no respondió a nuestras llamadas. Chocolate tiene la próxima audiencia el 11 de julio. Estaremos muy pendientes. Soy Usnovi Pérez, Noticias 23, Univisión.